La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco reporta que se rebasaron las expectativas para este fin de semana largo. Después del paso de los huracanes Otis y John, la ETA está trabajando con el 85% de los hoteles agremiados. Algunos están en reparaciones. Sin embargo, este fin de semana lograron un incremento significativo en la ocupación hotelera, informó José Luis Smiders, presidente de AETA. Dijo que aún no tienen las cifras exactas de la derrama económica, pero con ello se fortalece la economía local. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.